Bueno, bueno, Kate, ¿qué tal, eh? ¿Cómo va todo? Ya empezamos entonces el cuarto capítulo de esta serie DLC de Kate Bishop Joder, macho, dándole mandanga ahí nomás, eh Tenemos que ir a rescatar a Clint Tenemos que buscarlo Vamos, Kate Private age Sería como, no, private age, claro, la traducción literal sería como ojo privado Claro, pero es agente privado Bueno, vamos a darle mandanga a Kate, eh Te necesitamos Kate ¿Qué posibilidades tienes de construir un puente temporal? Hasta ahora pensaba que era completamente imposible, pero Vamos, Kate Cierto La Delta se perdió en una ventisca Estamos esperando a que se reagrupen para volver La doctora Rapacini quiere reforzar la seguridad La doctora Rapacini Ahí están nuestros blancos Perfecto ¿Vamos? Excelente Tenía ganas de... Patrulla de A&M, adelante Acaba con ellos antes de que avisen a los demás De paso, registra sus bolsillos Dios No puede ninguno hacerle un super attack Oye, había perdido tanta vida, en serio Lo siento, no puedo dejar de pensar en lo que vimos A Clint trabajando para A&M Confío en él, pero... Desearía saber cuáles son sus pines Nada de esto tiene sentido Un raspado de patrulla Vamos Sí, niña Niña, tú Vamos Sigamos avanzando Sigamos avanzando A ver, ¿qué son los que explotan? Ahora, ahora Dios No hay canción de dispararle Hay un baúl con equipo cerca Ahora voy Hola Dios Eso fue KATE Dios ¡Hora! Adiós Ah, era el capitán Capitán, me asusta tú Adiós Adiós Permiso Bien, KATE KATE BISHOP ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué tal está tu sentido de orientación, Jarvis? Más adelante hay un bosque Atraviesenlo y llegarán al centro de datos de A&M Joder, aquí tengo que dar la vuelta completa A&M A&M busca la aprobación de la gente Cualquier cosa que pueda resultar controversial Me esconde Como los viajes en el tiempo Así que los planos tienen que estar ahí Cuidado, me lo escondería Los planos Esta cosa tiene nombre o solo es un puente temporal ¡Ojo! No es un... No es un... ¡Adiós! ¡Hay un mosquito aquí! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Niña! ¡La caja! ¡Por favor, la caja! ¡La caja! ¡Cuidado! ¡Capitán! ¡Con tus muelas, Capitán! ¡Otro menos! Vale, yo creo que el objetivo es mejor, ¿eh? ¡Rápido, a la terminal! ¡No podemos permitir que AIM blonqueren las credenciales! ¡Sí, todos los sentientes! ¡Los habríamos que pagar mi dinero! ¿Tú crees? ¡Para nada! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Ahora aquí! ¡Bien! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Todo va a tomar por saco! ¡Vamos! Un poco los movimientos de Batman Otro menos, bien ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Te muero! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Que me mata, tú! ¿Qué? ¡Que me disparó! ¡Atenidos santos cuyones de disparar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ocupé el poder ahora que ya no me servía tú! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿No? ¡Ah, hija! ¡Busquemos los planos del Puente Temporal! ¡Vale! ¡Girando, tú! ¡En búsqueda del Puente Temporal! ¡Qué más, pues! ¡Para qué querrá, Mónica, el Puente Temporal! ¡Ah, no sé! ¡Pensiónó años de avance científico! ¡Está acelerando algún proceso! ¡Por medio de todos esos viajes en el tiempo! ¡Una locura tiene que ser nomás! ¿Qué quiere saber qué es ese algo? ¿Y qué tiene que ver Clint en todo esto? ¡Sabe guardar muy bien los secretos! ¡Ok! ¡Ojo! ¡Y ya sabemos! ¡Y borremos los servidores! ¡No podemos permitir que Mónica construya otro! ¡Sí! ¡Me avisas cuando quieran comenzar! No sé si ya vamos a empezar, si ya estamos listos. ¡Bien! ¡Entramos! ¡Encuentra en el centro de control! ¡Jarvis podrá acceder a la red de alguien en el sitio! ¡Para buscar los planos! ¡Qué raro! ¡Están bloqueados por un firewall! ¡Pero hay varios registros sobre un elemento X! ¡Conozco ese nombre! ¡Era un proyecto misterioso que causuramos en uno de los laboratorios de Mónica! ¡Proyecto X! ¡Ojo! ¡Oh, pues qué divertido! ¡Proyecto X! ¿Dónde será el gen? ¡Dios! ¡Dios! ¡No hay tantos monos! ¡Dios! Que si te acercas y te quitan más vida que la chucha Otro menos ¿Estamos? ¿Pasó ya? ¿Sí? ¿Y te ha ido? ¿Qué? ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué fue lo que...? ¡Toma! Tomar por culo tú Pesado ¿Dónde está? ¿Cuál enemigo? No lo veo. Está muy abierto. No, 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 no. No, 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 no. que podemos recrearlo. Mi gente puede conseguir lo necesario para construir nuestro propio puente, pero potenciarlo ya es otra historia. Supongo que no funciona con unas cuantas baterías, Doblea. La máquina de Mónica funciona con Caborita. Que yo sepa, Shield tiene las últimas reservas. Hablaremos con la comandante Gil. Quizá pueda ayudarnos. Gracias. Avísame cuando la tengan. Yo empezaré con mi parte. Sí, como que la comandante Gil no ayuda, Dewan. La que le toca, eh. La que le toca. Recibí tu llamada. Sé que el director Fury almacenó Caborita en varios búnkeres de Shield repartidos por el mundo. Normalmente no arriesgaría los recursos de Shield por una corazón. Pero Hawkeye es un veterano y podría ayudarnos a derrotar a alguien. Asigné a Dugan al caso. Por lo que tengo entendido, ya debería tenerlo todo listo. Bueno. Seguimos, entonces. ¿Dónde está Dugan? ¿Cuál es Dugan? ¿Dónde está Dugan? ¡Ah! ¿Es el amigo del Capitán? ¿Es el amigo del Capitán? ¿Cómo puede ser de...? Disculpa, espera. Lo confieso. He estado fingiendo saber que es la Caborita. Es un elemento volátil y potente. En el pasado, potenciamos algunas tecnologías experimentales de Shield con Caborita. ¿Cómo puede ser de que Dugan también te vivo si era parte del equipo del Capitán? Falso. Buena suerte por ahí. ¿Ale? Vamos a buscar la Caborita, entonces. A la Tundra Nevada, otra vez. Otra vez. Tundra Nevada. ¡Ah! ¡Joder, macho! Bueno, Hank dijo que necesitamos un montón de Caborita para potenciar el puente temporal. Fury almacenó suficiente en búnkeres de Shield. Era un acaparador. Encontré documentos que mencionan un búnker de Shield cerca de unas antenas satelitales en Siberia. ¡Ah! ¿Por qué nunca podemos ir a Hawái? En fin, vamos. Estamos perdidos, pues. ¡Ay, ay, 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 Kate! ¡Ah! ¡Oh! Tenemos que destruir el origen de las interferencias antes de encontrar la Caborita. Manos a la obra, Avengers. La primera antena está más adelante. Marqué el punto de referencia para que se note la diferencia. Sí, son un montón de antenas. Gracias por la indicación, Jarvis. Esa es la ubicación. Hay que destruir el equipo de A&M para interrumpir las interferencias. ¡Vamos! No me impresiones. Alguien, los santos huevos de... Una vez, ¿no? Muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que me matan! Acá, Borrita. ¡Eh! ¡Eh! ¿Hay algo para vivo? ¡Ok! ¡Vamos! ¿Otra menos? ¡Queda uno para despejar la zona! ¡Dios! ¡Eh! ¡Pero tú! ¡Uff! ¡Puesado! Pero, no le voy a dar con la... ¡A tu cara! ¡Ah, weón! ¡A tu cara! ¿Cuál es la otra? ¡Ah, vale! ¡Mino mal, weón! ¡Buena! ¡Joder! Podría hacer una sola. ¡Eh, Dios! ¡Eh! ¡Me desvanezco! ¡Dios! ¿Cómo hizo eso? ¡Dios, Dios, Dios! ¡Necesito recuperarme! ¡No! 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 ¡Supongo que sí muerdo! ¡Hora! ¡El capitán! ¡Qué voy a hacer! ¡No! ¿Dónde está y cuándo? ¡Pérate, a ver! ¿Dónde están las otras? ¡Ah, colgado! ¡Que están para arriba! ¡Vale! ¡Están para arriba las weas entonces! ¡No sé si voy a llegar! ¡No se si voy a llegar! Es complicado. No, 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 no. Vale. Debo dar poquito porque va que no... ¿En esa cueva será? Aquí, niña. ¿Puedo ser quizá por aquí entonces? No. ¿Dónde está el depósito? Fury no lo enterró, ¿o sí? ¿A quién engaño? Seguro que lo enterró lo más profundo que pueda. ¿Dónde está el depósito? Yo lo veo. Fury se esmeró en ocultar sus depósitos. ¿Una cueva helada, en serio? Él decía que éramos superespías. Actuemos como tales. Dugan Éramos súper espías Bueno, entre comillas nomás, ¿eh? No todos Ay... ¿Por qué debería haber gente aquí? No debería haber gente aquí Aquí estamos La caborrita Cinco Dos ¿Qué? Se requiere verificación de las estaciones de seguridad designadas Creo que esto no es su puesto No hay aquí No, no, para acá no es para acá no es ¿Dónde? ¿Dónde? No podían haberlo hecho más fácil ¿Dónde? ¿Cómo que no? Atención Se agota el tiempo de la secuencia de verificación del código Ah, claro que no, pongo Este es el cuatro Verificación del código reiniciada Se requiere autorización en la bóveda Joder Este es el uno ¿Cuánta mierda? Está el cinco, güey Se requiere verificación de las estaciones de seguridad designadas No te retrases Acceso militarizado detectado Reinicio de secuencia inmenso Ese es el cinco Vale Y el otro tiene que estar más arriba Se requiere verificación de las estaciones de seguridad designadas Dios Ya está esto Verificación del código incompletada Se requiere personal autorizado para la validación en la bóveda Nadie Hola ¡Quita! ¿Ale? ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Nosotros podemos! ¡A ver qué te parece esto! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Dios! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mierda! ¡Validación completada! ¡Iniciando el siguiente paso del protocolo de apertura! ¡El 3! ¿Dónde mierda está el 3 ahora? ¡Ya ni me acuerdo! ¡Vamos a apagar la salida! ¡Iniciación de la seguridad designada! ¡Este es el 2! ¡Mierda! ¡Está el 3! ¡El 4! el 1 3 4 que debería estar ¿Cuál era el 4? Bueno, ahora ya se me olvidó El 4 está más arriba Corre Es el 4 Y el 2, si no me equivoco, debería estar a esquío ¿Cuál era el hacker? ¿Qué no son? ¡Gracias! ¿Está bien? ¿Puedes saltar? ¿Así? ¿Ahí está el 2 o no? Puede ser el 2 Vale ¿Puedes saltar? ¿Puedes saltar? Me dio huevo para entrar esta mierda ¡Dios! ¡Dios! ¿Hanta? Wey, wey, pero si no me aparece ya el hacker Oh, hijo de la gran puta, wey, en serio Le damos Hulk, ven para la próxima, te lo juro que voy a traer a Hulk Dios Vamos, dime que se abrió la wey, ah no, ahora seguramente me va a abrir los 5 códigos Ay, se abrió No, pero, ¿por qué no se abrió? Ay, ay, qué pesado, de verdad que es Bueno, antes de no estar pidiendo cada rato más código, en serio No, voy a fumar El 2, está acá, arriba Esa es el 5 Pero voy a saltar El 2 Listo El 3, sé que está ahí No, es el 4 El 3, está acá Pero weón, mira el tapón que me hizo el hijo de puta, weón, ¿por qué no? El 3, está acá El 1 Está en el 1 Suéltate 4 está ahí arriba y el 1 ya no me acuerdo dónde está y el 1 aquí vale y Sigue Vamos, Kamala ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me duele mucho A dime por favor de que ahora sí se abrió Puta, por fin Hice un culia pesado No, sistema de seguridad que tenía puesto Fury Me cagadita para poder llegar aquí Fury de mierda ¿Crees que será suficiente para el doctor? Eso no es seguro, lo hallamos de vuelta con ti ¿No hallamos todo esto? Ojo Ahora nos vemos Le diré a Theo que lo esperan afuera Construimos el puente en otra ubicación Es demasiado peligroso para tenerlo cerca del hormiguero Y mucho menos adentro Gracias por el portal, Pio Este es nuestro pequeño escondí terremoto El Dr. Pime está más adelante Muy bien, Han Estamos dentro ¿Todo listo? Es una verdadera maravilla Ahora nos vemos Bueno, Kate Aquí con Theo Nos despedimos entonces por el capítulo Ahora sí que nos despedimos Y en el siguiente Yo creo que ya va tocando El final de la De esta pequeña miniserie El DLC de Kate Bicho Así que nos veremos en la siguiente